Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso, venga porra! Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. Un aplauso señores para la calle, por favor, fuerte aplauso. ¡Venga! ¡Venga, un aplauso!